Y estando ya en esta sección de productos y servicios para condominios tenemos en la línea a nuestro querido amigo Leno Kim y además de nuestro querido amigo, nuestro aliado en productos y servicios. Buenos días Leno, ¿cómo estás? Hola, buenos días Tibaire, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, para quienes no conocen, al menos que lo trato con tanta familiaridad como es porque es de la casa, él es el representante de Vital Clean. Ustedes lo pueden conseguir en las redes sociales como vitalclean.com y es una empresa de limpieza, en principio una empresa de limpieza industrial, pero como bien lo dice su logo que generaban ambientes saludables, también se han dedicado desde hace algún tiempo a proveer los sistemas de sanitización, de limpieza y desinfección de condominios. Lenos, cuéntanos algo, ¿desde cuándo los condominios empiezan a ser los nichos de Vital Clean? Bueno, bueno, como para un paréntesis, bueno, nosotros nacemos ya, este año cumplimos 21 años en el mercado y digamos que desde hace aproximadamente unos 8 años más o menos comenzamos a observar por requerimiento pues de clientes, de empresas, clientes y personal que laboraban estas empresas que por qué no prestábamos servicios en sus condominios, que si les podíamos prestar ciertos servicios que nosotros aplicamos en sus edificios, incluso en sus residencias particulares. Y a raíz de eso pues comenzamos a ver ese gran nicho de mercado como son los condominios y más allá de un nicho de mercado ver la preocupación de cómo se estaban manteniendo los espacios condominales en el país y en las principales ciudades donde nosotros inicialmente comenzamos a atenderlos, en lo que corresponde al tema de mantenimientos preventivos, ya por el uso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso hace ya más o menos 8 años comenzamos a atender los condominios en esa línea de servicios que son los que hoy tenemos ya de manera específica para ellos, ¿no? Ok, háblanos de cuáles son esos servicios específicos que tienes para los comunistas. Sí, ok, bueno, para el caso de condominios y edificaciones, nosotros tenemos diseñados servicios como lo son higienización y limpieza profunda de tanques de agua potable, higienización de los sistemas de ductos de basura, todo lo que es el proceso de limpieza y mantenimiento de espacios, superficies como lo son fachadas, pisos, estacionamientos, todas las, lo que son en las áreas, las áreas comunes, este, en este proceso hacemos, este, servicios especializados en lo que corresponde a, a pulitura, desmanchado de pisos, desmanchado de fachada, de cualquier tipo de superficie, bien sea granito, piedra natural, cemento pulido, mármol, terracota, espacato, o sea, todos, o sea, cualquier tipo de, de superficie que hay dentro de, de las edificaciones, nosotros pues también nos encargamos de, de hacer este servicio, estos servicios pues de, de limpieza y mantenimiento de estas áreas. Entonces va así, va fundamentalmente dirigido a los condominios, esos son los servicios, claro, tenemos otros servicios que, que van dirigido a, a habitantes de, de los condominios como son sistemas de limpieza de, de tapizados, muebles, etcétera, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente al, al área de condominios, esos son los que nos estamos dirigiendo hoy día. Oye, no sabía eso. Mira, Lennox, eh, ahorita mañana comenzamos el mes del condominio, eh, eh, vamos a celebrar durante todo el mes de septiembre el mes del condominio. Y por el 15 de septiembre justamente. Y me, me gustaría, vamos a, eh, a organizar una actividad presencial aquí en la ciudad de Valencia que la tenemos pendiente. Y es justamente una reunión con los administradores y los miembros de juntas de condominios para que podamos observar presencialmente alguno de esos servicios y que ellos puedan ver cómo se hacen, ¿no? O sea, cómo los hace Vital Clean. Porque no solamente es para que contraten tu servicio, que eso es lo deseable. Pero en ocasiones ocurre que los administradores tienen, tienen ofertas engañosas, este, les venden servicios que no deben hacerse como, o que no se hacen como deben hacerse, eh, ofreciendo a lo mejor una tarifa más baja. Y esta actividad que tenemos, eh, pendiente de realizar contigo, pues va a demostrar la mejor manera y la mejor forma de tener una práctica de una limpieza. Ya, ya la estamos canalizando, eh, acá en Valencia, eh, con un condominio bastante grande, eh, y, este, y me gustaría, eh, que tú nos compartieras, eh, si esto que yo estoy diciendo, eh, poder orientar a una comunidad sobre la contratación de un servicio, sobre todo para aquellos condominios que no están en esta zona de Valencia, Maracay y Caracas, que no pueden tener el acceso a Vital Clean, eh, cuáles son estas recomendaciones, eh, o qué podemos, eh, saber, o qué podemos, eh, tener en consideración para contratar un servicio de, 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 de limpieza especializado, como es. Eh, debemos preguntar que tengan equipo, tenemos que preguntar cuál es el procedimiento, si tienen alguna autorización o están certificados y autorizados, conversemos un poquito sobre eso, Nelo. Sí, 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 bueno, nosotros, eh, siempre, eh, hemos caracterizado por, por recomendarles a, a todos nuestros clientes y relacionados y, y tratar como, digamos, de, de educar un poco en ese sentido, ¿no? de que, yo pienso que, que, que hoy día, eh, el, el costo de, de, de las inversiones y, y el valor de, de las inversiones que hacemos en, en mantenimiento, bien sea de, 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 de las empresas o de nuestras casas o condominios, debe hacerse de una manera bien, bien inteligente, en el buen sentido de la palabra. Eh, y para ellos, nosotros, bueno, eh, ¿qué recomendamos? O sea, lo que recomendamos fundamentalmente es, primero, eh, tratar de buscar empresas especialistas en el área donde usted requiera que le presten el servicio. este, este, lamentablemente, pues, hoy mismo también situación país, es una condición de, de país, de que existen muchas personas, empresas, que usted le dice, mira, yo necesito pintar esta pared. Sí, yo se la pinto. Ajá, pero también necesito poner esta tubería. Sí, yo se la pongo. Ajá, pero también necesito, no sé, este, limpiar un tanque de agua. Sí, yo también se lo limpio. Entonces. Yo mismo soy. ¿Perdón? Que yo mismo soy. Exacto, yo mismo soy. Entonces, este, yo pienso que, que aquí lo importante, eh, primero por, por mantener, pues, la, la, la calidad del servicio y que sea lo, que cumpla con las expectativas y lo esperado y, y después que culminen el servicio, usted no se siente engañado, estafado, no sé, ya de la forma que se le pueda llamar. Lo primero que, primero que, primero, bueno, buscar empresas especialistas en cada una de las áreas, validar, este, con trabajos, eh, anteriores al suyo o similares al que le van a prestar, cómo ha sido la, la calidad de esos trabajos, si son empresas que están certificadas, este, de, por ejemplo, hay servicios en donde, para usted tener garantía de que, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de higienizaciones y que tienen que ver con la salud, validar que la, que esa empresa esté, eh, certificada, certificada por los órganos competentes, en este caso, las contratividades sanitarias de, este, cada estado o a nivel nacional, por decir algo, eh, validar y verificar, este, qué equipos, este, utiliza esa empresa para, para la prestación de ese servicio, este, qué personal tiene, qué tiempo tiene en el mercado, cuáles son sus procedimientos, sus procesos. ¿Por qué? Porque, de todo esto, eh, determina la calidad de servicio que usted va a recibir y, por ende, va a determinar de una u otra manera también el costo de, de esa inversión que usted, eh, va a estar haciendo. Eh, es importante tener en cuenta de que a veces no porque una, un presupuesto de una empresa sea la más económica, eh, resulta que es la mejor, este, quizás a veces hay una diferencia muy mínima, muy irrisoria, eh, o por, con la empresa que le brinda mejores calidad, le brinda garantía, le brinda certificación de su trabajo, y yo pienso que eso es lo importante, este, que escojamos y seleccionemos a las empresas que nos brinden esas características, ¿ok? Y, sobre todo, este, un proceso, este, un proceso idóneo para el servicio que están prestando. Porque, les pongo un ejemplo, eh, nosotros no nos encontramos muchos casos de, vamos a poner ejemplos, limpieza, higienización de tanques de, de agua potable. Entonces, a veces, no, bueno, sí, es que nosotros contratamos hace tres meses a una empresa, a un señor que, bueno, él vino con dos muchachos, y sí, ellos trajeron un hidroyé, unos cepillos, limpiaron, tal, y nos cobraron tanto, pero mire, otra vez este tanque, y se nos dañó la pared, se nos dañó la superficie, ahora tenemos que impermeabilizar, este, me explico. Entonces, a veces hay que sesionarse de, de esas cosas, hacer comparaciones, este, ver ejemplos, ver, ver, ver trabajos anteriores, cuál es el procedimiento, los equipos, y sobre todo, la garantía que te brinda una empresa que está constituida. O sea, o sea, lógicamente, no, no estamos con esto diciendo de que otras personas no tengan derecho a prestar sus servicios, pero yo creo que debemos ir a que, eh, la prestación de servicios sea profesional, sea profesional en donde, bueno, quien vaya a prestar un servicio se organice, esté bien organizado, y pueda generarle confianza y garantías a los clientes para que, para que esos clientes los puedan contratar, y los clientes cubran sus expectativas con lo que desean solucionar o solventar en, en cada situación, ¿no? Mira, Leno, eh, ya para terminar esta entrevista, eh, conversemos un poquito, eh, sobre el tema de, 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 coronavirus, en el estado que nos encontramos en este momento. No son tiempos de bajar la guardia, creo que con esta variante delta que hemos visto y observado, porque se han muerto gente muy querida, cercana, que ha sido mucho más agresiva, eh, es importante seguir sanitizando y desinfectando los espacios. Eh, los últimos días, eh, tienes experiencia, la gente ha contratado tu servicio de sanitización, eh, has incrementado el servicio con otros productos, cuéntanos un poquito, eh, de qué manera, eh, que, eh, vital clean puede reforzar la limpieza y sanitización en tiempos de, ya de, de esta variante delta. Sí, te iba a ir, bueno, mira, este, realmente nosotros hemos observado, o sea, y esto lo hemos observado, no en, 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 en los meses que van de año, sino desde incluso mediados del año pasado, y podemos, eh, clasificarlo en que han habido repuntes en, en, en las contrataciones de, o solicitudes de servicios de, de sanitización para efectos de, eh, COVID-19. Eh, por ejemplo, a nivel de las empresas, a nivel de entes comerciales, eh, sobre todo empresas, se ha mantenido en el tiempo, este, manteniendo, eh, la sanitización de sus espacios de forma periódica como medidas preventivas. Eh, pero a nivel, eh, hemos visto con preocupación que a nivel, eh, digamos, privado, particular, este, bien sea de, de, de condominios, casas, comercios, ciertos comercios pequeños, eh, hacen, o hay un repunte en, en la solicitud del servicio, es cuando, eh, repuntan los casos de COVID. O sea, que no se está haciendo como medida preventiva, sino como correctiva. Entonces, este, 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 hacer ese llamado a que no, como bien tú decías, no debe, no se debe bajar la guardia. Y el tema de prevención para, eh, la, la, esta enfermedad tan, tan práctica como lo es el COVID es muy importante. Porque, bueno, ya una vez que, que está infectado con COVID una comunidad o unas personas o varias personas dentro de una comunidad, ya hay poco que hacer. O sea, se va a hacer un proceso, lógicamente, de sanitización y asexia de las áreas, pero digamos que ya el virus invadió las áreas, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre es bueno manejarse a nivel preventivo y mantener los procesos de sanitización, bien sea con contratación de terceros o bien sea que, bueno, las personas sigan aplicando las mejores prácticas que se han estado impartiendo en el tema de bioseguridad. Pero sí hemos estado viendo eso, de que ha disminuido ese sentido preventivo en el tema de sanitización y más se busca es el correctivo. Cuando, mira, ya hay un caso en el edificio, entonces, oye, necesitamos hacer el proceso. ¿Cómo contactarte para contactar los servicios de VitalClean? Ok, pueden contactarnos a través del número telefónico 0424-364-2577, 0424-364-2577. Pueden ubicarnos también a través de Instagram como arroba-vitalclean.ve, arroba-vitalclean.ve, y a través de, pues, nuestros correos electrónicos como vitalclean.ve, arroba-gmail.com. Por cualquiera de las tres vías, este, gustosamente podemos atenderlos, brindarles asesoría y ver de qué manera podemos ayudarlos a mantener y generar ambientes saludables dentro de sus condominios. Estupendo, Leno. Estamos en comunicación. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este segmento de productos y servicios para condominios. Como siempre, aprendemos mucho cada vez que tenemos un encuentro contigo. No, gracias, gracias a ustedes, Tibaires, gracias a todo el equipo de MiCondominio.com y, bueno, saludos a todas las audiencias y estamos aquí siempre prestos a colaborar y ayudar a seguir en esa loable labor que ustedes llevan, pues.